Pero estoy adorando la forma en que él se vea Está súper bonito, súper hidratado, súper bonito Y yo le lo hago que estoy enamorando Muy buenos días y bienvenidos un día más al canal En el día de hoy, mis amores, les traigo este video para enseñarles la manera en la que yo hice un gel de linaza Sí, mis amores, en su casa pueden preparar un gel de linaza que es súper fácil, es súper rápido Mis amores, ahora no tenemos excusas para decir que no tenemos cómo tratar de nuestro pelo Porque los productos para cabellos rizados son bastante caros Pero si nosotros podemos hacer nuestros productos en nuestra casa Es muchísimo mejor porque son productos naturales que no tienen químicos Los cuales nos van a ayudar a regenerar nuestro cabello y a darle una mejor estructura, mis amores Entonces en el día de hoy vamos a hacer nuestro gel de linaza casero, mis amores No les quito más su tiempo y vamos a ver el video Esta es la linaza, 250 gramos de linaza por tan solo 80 céntimos Lo podemos encontrar en cualquier supermercado Ella tiene un aspecto de frutita, son como unas frutitas Voy a enseñarles para que ustedes no se pierdan a la hora de comprarlo Después vamos a utilizar 3 cucharadas de esta linaza Y lo vamos a poner a hervir solamente con agua clara Una vez que nuestra agua comience a hervir, más o menos que esté bien calientita Vamos a agregarle nuestra linaza y lo vamos a dejar allí por aproximadamente de 15 minutos Siempre con atención cuando él esté herviendo, mis amores Cuando ustedes vean que él haga este hilo que es como una especie de cera Ustedes ya es tiempo de quitarlo para nosotros pasarlo por nuestro colador Porque si lo dejamos más tiempo es posible que no podamos o que no podamos colarlo Vamos a quitarlo y a pasarlo por nuestro colador Vamos a necesitar un recipiente vacío, como ya dije Y un colador para colar nuestra linaza Vamos ahora a proceder a colarla Después que esté todo coladito, vamos esta pasta de la linaza Vamos a botarla porque no se puede reutilizar Es ya muy pastosa y yo creo que no da para absolutamente nada Así que vamos a llevar a nuestro sofacón Dejamos allí nuestra linaza a reposar por un aproximadamente de 15 minutos 15 a 20 minutos hasta que él se enfríe, mis amores Ya ven como queda, queda así bien pastoso tipo gel Es gel Y lo ponemos en nuestro recipiente que tengamos tapa Para que él así no le caiga ningún tipo de residuo adentro Y esta linaza, mis amores, la podemos utilizar Tanto para definir nuestro cabello Como para hacer nuestros tratamientos capilares Y acelerar el crecimiento de nuestro cabello, mis amores Por eso quería que ustedes tengan la linaza en sus casas Para los próximos videos que vamos a hacer con este ingrediente Y los saluditos en el día de hoy, mis amores, son para Lucía Ojeda Lucía, muchísimas gracias por formar parte de esta familia Muchísimas gracias, mi amor Y besos para ti y para toda tu familia también También para Claudia Mejía Claudia, muchísimas gracias por formar parte de esta familia Y por estar por acá dándome tu apoyo Muchísimas gracias, mi amor También para Becky G. Sanchez Becky, muchísimas gracias por formar parte de esta familia Y muchísimas gracias por tu cariño Besos y bendiciones Bueno, mis amores, eso era todo por hoy Espero de verdad que les haya gustado Nos vemos en un próximo video Besos y abrazos como siempre de mi parte para todos ustedes Este gel podemos utilizarlo tanto para definición Como para hacer crecer el cabello Y para mí es bastante importante que ustedes sepan hacer este gel Y que también tengan la linaza en casa Para utilizarlo en los futuros tratamientos capilares Gracias por ver el video